Las calles del centro de la ciudad lucieron abarrotadas. Zapaterías y papelerías no se daban abasto para atender a los cientos de padres de familia que hicieron las compras de regreso a clases en el último día de vacaciones, porque aseguran no tuvieron dinero para comprar antes. Bueno, pues listo para que regrese está ahí. Los que no estamos listos somos nosotros. Claro, porque están cobrando una cuota voluntariamente de fuerza, ahora sí. Sí, porque sí, para un niño de primaria 350, más aparte exámenes como 400, arriba de 400 para primero de primaria, sí. Aparte útiles, zapatos uniformes arriba de mil pesos. ¿Falta de dinero o por tiempo? Pues más bien de dinero, sí, pero ya estamos preparándonos. ¿Cómo cuánto se ha gastado usted ahorita? ¿Cuánto cree que se va a gastar en la compra de útiles? Mmm, de útiles, pues no, todavía no tengo bien idea, pero más de mil pesos. Pues es que la verdad hay veces que no hay el dinero, vaya más bien el dinero para comprarlo, hasta que ya. ¿No es de cada vez? Sino simplemente que hay veces que no hay para comprarlo, se ve que la situación está dura y que pues que no se puede, ahora sí, aunque uno quisiera comprarlo antes, pues no se puede. Dependiendo de la institución, eso sí, todas exigen a los padres que compren marcas específicas, casi siempre las más caras. Eso es lo peor, ¿no? O sea, nos dan opciones de que podemos comprarlo en la escuela, pero luego a lo mejor se nos, el precio, como no sabemos en realidad cuál sea el costo, pues se nos hace luego a lo mejor un poquito elevado, y tomamos la opción por irlo a buscar, y cuál es la sorpresa, que llegamos y nos piden marcas y en un lugar nos las encontramos. La verdad sí, mire, los maestros me pidieron que quieren todo, ahora sí nos piden lo más caro, norma y eso. Nosotros, pues la verdad, yo compré lo más económico que pude, porque pues también no nos alcanza el dinero para comprar, y aún así fue ese, fue dos mil pesos de útiles. Está pesado y venir con niños es muy tedioso, sobre todo porque se les esperan mucho, y ahí para meterlos allá está muy feo. Los padres de familia lamentaron que este regreso a clases deje vacíos sus bolsillos por haber gastado en útiles, uniformes, zapatos, mochilas y el pago de inscripción que lo vuelven obligatorio para evitarse la ridiculización a los que lo someten las direcciones cuando no pagan. Eso sí, aseguran que el gasto no importa con tal de darles educación a sus pequeños hijos. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.